Pinto lo que me llama la atención y deseo poseer. Con el tiempo, mi pintura se ha decantado por la realidad, me apasiona la realidad. Es difícil ponerse de acuerdo en qué queremos decir con eso, que es la cosa más confusa del mundo. Ya me gustaría que me dijeran qué es la realidad. No sé si os habéis fijado, pero no hay un guión, no hay una voz en off. Lo cuentan las personas que lo conocen, su familia, sus hijas, su marido. No sé si vosotros pusisteis ese título después de haber visto las pinturas. Porque a mí lo que me pareció cuando vi las pinturas de María era que realmente no era la luz de Antonio, era la luz de su pintura. Es una pintura llena de luz, de una luz difusa que idealiza la realidad, que hace todo muy íntimo. ¿Me podríais definir el personaje de María Moreno después de lo que hemos visto? Una frase. Sí, bueno, a mí lo que más me llama la atención es que cuando dice esa frase que imagino que será de un texto suyo. Sí, esos tres son un texto suyo, sí. Ahí me trajo la realidad, pero que me expliquen qué es la realidad. Entonces, claro, son pintores que están en el realismo, pero que se preguntan continuamente qué están haciendo, qué es lo que están viendo realmente. Si es la percepción o es la realidad que existe, sí. Pues más que un personaje a la luz, un personaje a la sombra. Es que era algo casi transparente, algo líquido, eso no sé si habría dudas, pero de nuevo la búsqueda era maravillosa. Yo los cuadros de María Moreno que he visto no la he visto como cohibida, eliminaba y simplificaba mucho, pero no por cohibición, sino por rotundidad. Luz, son muy luminosas, son muy claras, como es María. Esas perspectivas que te dan ganas de andar por ese... Nos construye el personaje también como artista, María José Salazar, que es la directora de conservación de Reina Sofía. Marisa Oropesa, que es una que sale ahí en su casa con una chimera en el fondo. Guillermo Solana, director artístico del Thyssen. Cabo Serrayer, que es un crítico de arte, de reconocido prestigio. Y luego sus propios personajes, sus propios compañeros, sus propios compañeros de oficio, ¿no? Son... y amigos, que decían. Que es Isabel Quintanilla, los hermanos López, Paco López y hijo López. Y por otro lado, Tomás Bañuelo es el personaje. En nuestra generación es que ha sido muy frecuente. La Escuela de Bellas Artes fue un centro donde, como además éramos todos aficionados a aquello, y por eso nos... bueno, pues nos casábamos con una o con otra. Las mujeres fueron, desde el principio, tuvieron un papel muy activo. ¿Por qué no ha triunfado María Morena? Que ella ha triunfado, ¿eh? Exactamente. Y ha triunfado, es que una cosa es la fama que se ha dado por él, no es por tuito. De hecho, decía Antonio López a Juan de San Juan. Y está abajo de María Morena. Y más al título. Entonces... Antonio es su obra, entonces seguía atrás. A lo mejor me meto un fregao, ¿eh? Porque tampoco yo no sé hablar en público, me puedo meter un fregao. Al papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Ese papel de mujer de los años 30, 40, tal, como nuestras madres, olvidarse de sí y dedicarse su vida, podiendo tener un potencial artístico, creativo. Te das cuenta y dices tú, claro, esto es un caso concreto, ¿no? Pero todo ese papel de la mujer que muchas veces es escondido, oculto... Sí, puede ser. Yo hoy os quería preguntar por la relación con las hijas. No sé si ha habido mucho trato con las hijas. Sí, sí, o sea... Que han estado pintando y han estado con la madre, eso os lo han contado. Carmen, con su marido, se atienden. O sea, que hay un trato diario y eso. Y María se dedica profesionalmente a Antonio. Al cambio de cara del disco. Nos ponía un disco... Va, sobre todo va. Yo le hago una pregunta. Para ser creativo, tienes que creer en ti. ¿Tiene que haber una parte de orgullo, una parte de soberbia en el artista? Una cosa es querer y otra cosa es soberbia. No creo que sea lo mismo. No es que te creas tú a ti mismo como el Superman que está haciendo esas cosas, sino que lo que estás haciendo tiene así en ese valor. No busca la fama, no busca el este, sino que busca el momento del día a día. Yo creo que hay todo tipo de artistas. Como ella precisamente me parece una persona real, que ha triunfado realmente, si ha conseguido esa familia, ese apoyo. No es como si fuera una obra conjunta, lo que es la familia, el arte del mundo. Yo querría poner en el cuadro todo lo que quiero expresar y no puedo hacerlo con la palabra. Soy más pintora de la luz, de las formas bien colocadas. La luz que me gusta utilizar se adecua bien a ese mundo frágil, sin peso, que se confunde con la atmósfera que le rodea. Gracias. 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 Gracias.